Hola a todos, bienvenidos, en esta ocasión les traigo un video pero este video es un video que grabé hace dos años que no había tenido chance de editar ni de nada porque pues está todo como mal planeado y mal ejecutado pero el punto del video era mostrarles que como yo utilizo la Longboard como medio de transporte alternativo para no utilizar el coche todos los días la utilizo alternando Longboard Camión o Camión Longboard dependiendo a donde vaya si se puede, a pesar de que todo lo que todo mundo dice, no mames, no se puede como vas a ir en Longboard al centro si se puede wey, no mames, si se puede yo lo hago y mucha gente lo hace también lo hacen en bicicleta y si lo hacen en bicicleta un 60% también lo puedes hacer en Longboard obviamente es diferente pero es lo mismo es diferente pero es lo mismo les quiero mostrar el video, es como me iba a mi antiguo trabajo les comento, si me iba en coche al trabajo hacía 25 minutos media hora se había un choque o algo así si me iba en camión necesitaba utilizar dos camiones y me tardaba entre una hora 15 y una hora 20 si bien me iba y si alternaba Longboard y luego camión hacía una hora, una hora 5 minutos entonces está mucho mejor ahorras gasolina haces ejercicio, te sientes bien ayudas al planeta lo que se puede y ayudas a que la ciudad no esté tan jodidamente no solo contaminada sino llena de gente, llena de carros y todo el mundo estresado y todo de hecho, mientras yo voy feliz como haciendo ejercicio sintiéndome vivo toda la gente va como estresada en el coche y lo sé porque cuando yo vi en coche yo vi pinche emputado entonces mil veces mejor utilizar este tipo de transportes entonces si se puede yo te recomiendo que por favor te des una oportunidad de irte al trabajo o de ir a una plaza o cuando tengas algún mandado que hacer si tienes que ir a recoger un paquete a comprar medio kilo de carne utilices este tipo de transporte para ir y vas a ver como se nota la diferencia y luego luego empiezas a sentirte más mamado más fresco y la chingada y te ahorras dinero te ahorras esfuerzo te sientes bien hay una ligera posibilidad que te atropellen a la verga pero no mames te pueden atropellar caminando puedes chocar puedes chocar el camión te mueres de descuellas no mames peligros hay en todos lados nos vemos en el próximo video 8.3 8.5 8.5 me voy porque ya voy tarde aquí está la la long y nos vemos ahorita en el camino chau ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!